El Comité Guadalupano, Nuestra Señora del Refugio, hace la cordial imitación a su 15º Festival Folclórico Mexicano, el cual se realizará el día 26 de marzo a la una de la tarde. Contaremos con la presencia de varios ballets de la ciudad de Nueva York. El Comité Guadalupano Sigamos manteniendo nuestras culturas y tradiciones vivas. Las esperamos y los esperamos a los 15 años del Festival Folclórico Mexicano.